La inmortalidad a costa de la humanidad es la reflexión que hace la nueva serie de Netflix, Altered Carbon, con las actuaciones de Joel Kinnaman, Marty Gareda, René Goldsberry y Dishon Lackman. La serie plantea que la tecnología ha transformado la sociedad, la conciencia puede digitalizarse, los cuerpos son intercambiables y la muerte no es permanente. Lo que nos dice es que nuestra humanidad está completamente conectada con nuestra mortalidad. Y que cuando alcanzamos la inmortalidad, también hemos perdido nuestra humanidad. Creo que es una lección muy valiosa. Los actores comentaron sus preocupaciones sobre lo que la tecnología es capaz de hacer en nuestros días y cómo ésta puede cambiar en unos años. Si te gusta la ficción, te estás conectado en la show. Si te gusta la acción, cada episodio viene con muchas escenas de escenas que son muy divertidos. Y también, si te gusta la escena de la escena, también te gusta la escena de la escena. Y también, si te gusta la historia profunda, porque también hay esa parte de eso. La revolución, creo que cobre un gran espectro de grandes cosas que todos somos muy atractivos. La serie Altered Carbon estará disponible en la plataforma de Netflix el 2 de febrero de 2018. Con información de Claudia Pacheco, enviada Notting Mix. De uno, creo que lo hauto más duro de President 스트�μεț por El FPVUS.